Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes. Ya me acabo de levantar ahorita. Ya me voy a empezar a arreglar para ir al trabajo. Me levanté un poquito más temprano, ya saben, para hacer mi cafecito y todo eso y estar lista a la hora que tengo que entrar. Hoy entramos a las 6 de la mañana. Pero bueno, antes de empezar el video, siempre que ando en las tiendas, cuando les quiero platicar algo, ando a la carrera, así que no les platico por andar entretenida enseñando mercancía. Pero bueno, les quería platicar que he estado ausente, parece que dos días o algo así. Me tomé unos días, mis amigas, porque no tengo carro. Cada rato el carro en el taller. No, esta vez, mis amigas, parece que mi carro tiene un recall. Es como cuando retiran algo del mercado porque o salió defectuoso o tiene algo mal. Pues eso le pasó a mi carro. Les platico, el otro día estábamos aquí mi esposo y yo desayunando y teníamos la puerta abierta para ventilar la casa en las mañanas. Usualmente hacemos eso. Llegó un muchacho en una compañía de carro. En un carro, en un carro de compañía. Todavía estoy medio dormida. En un carro de la compañía y venía a dejarnos saber que pues teníamos que regresar el carro a un concesionario o como le llamen, donde venden carros de esa marca. Que viene siendo, esto se los digo para las personas que tengan un carro de esto, si no sepan acerca de esto. Es un Dodge Charger 2015, ¿ok? Para si alguna de ustedes tiene un carro de esos, lo lleve a que le revisen mis amigas acerca de ese recall, ¿ok? Solamente a lo que yo entiendo ese año, el 2015, Dodge Charger. Así que pues llegó ese muchacho y me dijo que teníamos que llevar el carro a una agencia para que lo arreglaran porque están defectuosas las bolsas de aire. Al tiempo de que choca uno, pues la bolsa de aire explota hacia adentro y hay fragmentos de metal que deben de explotar hacia afuera. Pues bueno, lo que está pasando con este defecto que tiene el carro es que explota el fragmento de metal hacia adentro y pues mata a las personas. Así que ya nomás tomó mi dirección y, no mi dirección, mi número de teléfono y mi nombre y me dijo que él iba a ordenar las partes y ellos me iban a llamar para cuando ya la estuvieran ahí y mi carro no estuviera tanto en el taller. Pues bueno, pasaron yo creo dos semanas y hasta el otro día, apenas la semana pasada cuando de repente les andaba grabando un video, me acordé acerca de eso. ¿Por qué? Porque me llevé la chiclecito, mi niñita, la pequeñita. Y me acordé, el carro está defectuoso. ¿Qué tal si choco? Yo soy muy, muy, no quiero decir buena para manejar, pero soy muy cuidadosa al manejar. Pero nunca sabe uno, ¿verdad? Si de repente algún accidente, alguien le pegue a uno, explote la bolsa de aire. Así que inmediatamente les llamé y les dejé saber, oigan, ¿no me han hablado acerca de este problema? ¿Qué está pasando? Y me dicen, no, nosotros no mandamos personal a las casas, no sabemos de qué estás hablando. Si te hubiéramos contactado, hubiera sido por correo. Les digo, no, alguien fue a mi casa y dicen, no, no hacemos eso. Para ese entonces yo ya andaba en Marshalls con la niña y estaba una clientecita ahí, mis amigas, y esa clientecita me miraba y me miraba. Y me pusieron en hold o tuve que esperar a que la muchacha fuera a preguntarle a su supervisor acerca de esto, a ver si ellos habían enviado a alguien. Y en eso me dice la clienta que estaba ahí, era una señora americana, y me dice, no mandan gente a tus casas. Ya sé, seguro que te estaban tratando de robar tu información. Ellos no mandan nunca personal a la casa, así en persona a persona. Pues ya me quedé ahí. Contesta la muchacha y me dice, ¿sabes qué? Me dijo mi supervisor que no, nosotros no hacemos eso, no enviamos personal a la casa. Así que ya después de hablar como con cuatro personas, mis amigas que andaban tratando de ver a ver quién había venido a la casa, les digo, ok, pues ya, no sabemos quién vino a la casa y ustedes no lo enviaron. Pero ocupo saber, por favor, pueden revisar en la computadora a ver si este carro tiene algún recall donde algo esté pasando con las bolsas de aire. Y ya reviso y me dice, ¿sabes qué? Sí, tienes que traer tu carro de inmediato. Si hay un recall y si está pasando lo que dijiste, que ha habido gente que ha muerto por esa razón. Que dicen, no, qué raro que tú sepas. Le digo, no, pues sé porque el muchacho me lo dijo a mí. Fuimos y llevamos el carro. Pues mi carro estaba en el taller. Yo creo que ya para mañana, que es martes, me lo entregan. Y pues ya puedo salir nuevamente, mis amigas. Bien, bien. Te compras y eso. Pero les quería platicar acerca de eso porque muchas de nosotras traemos nuestros carritos ahí, mis amigas. Y hay veces que hasta llegan cartas por el correo y no les ponen atención o no. Pero si ustedes tienen este tipo de carro, por favor, llévenlo a que lo revisen. 2015 Dodge Charger, ¿ok? Porque en caso de un accidente, le digo a mi esposo, eso es como traer una pistola apuntándole a uno. Truena la bolsa de aire y los fragmentos le entran a uno. Y a lo que dijo el muchacho, pues sí han matado a personas. Así que dije, esto es bien importante. Se los tengo que contar a mis amigas para que vayan ustedes y llevan sus carritos. Se los arreglan a uno 100% gratis, ¿ok? Nada más es encontrar una persona o un taller especializado en Dodge. Y yo lo llevé como a un lugar donde venden carros. Y dice, parece que Larry Miller Dodge. Y ahí se los van a arreglar 100% gratis. No les van a cobrar nada. Así que aquí las dejo. Al ratito nos miramos en la tienda para mirar mercancía. Ya les di las noticias del día. Y si alguien sabe quién vino a la casa a dejarme saber acerca de ese rico, ahí me platica porque hasta ahorita no sabemos quién fue. Las muchachas en el trabajo dicen, ha de ser tu ángel guardián. Les digo, yo creo que mi ángel guardián era o es mexicano al tote bien flaquito. Ok, las dejo. Ya me voy a arreglar, mis amigas. Nos miramos en la tienda en un ratito. Vamos a empezar aquí en joyitas. Empezamos con estos de la marca Pepsi Johnson en 10 dolaritos. Qué rosas, tan hermosas, ¿verdad? Y ahí atrás están esos corazoncitos. Igual 10 dolaritos es lo que me están pidiendo por ellos. Vean estos relojes que están aquí. Creo que este, casi estoy segura, es un Tommy. Sí, es un Tommy, mis amigas. Y está en 50 dólares. Déjenles acerco la cámara bien para que lo aprecien mejor. Aquí enseguida está este de 20 dólares, Nine West. Y este ya lo hemos mirado varias veces. Este es de la marca Kate Spade. Pero vean esta belleza de Michael Kors. No podemos ver el precio, mis amigas, pero más o menos siempre son de 100 dólares. Ahí atrás están esos que son más baratitos. En 17 dólares de la marca Chahari. Y ahí tienen un bebecito. Con sus quebritas. Que también no le alcanza a mirar el precio. Otro de Ellen Tracy. En 20 dólares. Y este, mis amigas, la verdad, no sé qué marca será. Creo que es un Puma y son todos plásticos. No, ya le miré las letras. Es Tommy. Dice Tommy Jeans. Y es rosadito con blanco. En bolsas vamos a empezar aquí en las mochilas. Vean esta belleza. De la marca Steve Madden. Es en un verde olivo. Osage Green. Este es de 37 dólares. Me encanta. Las letras hermosas en dorado. Tiene uno, dos, tres compartimentos. Y viene esto incluido con la mochilita. También tiene sus letritas en dorado. Qué bonita. Esta creo que no es de marca reconocida. Es Isabel. Y es de 20 dólares. El color está hermoso. Me gusta. Tommy Helfer. En cafecito. Abre así. Precio original de ella es de 118. Y la tienen aquí en Ross por solamente 35 dólares. Muy bonita, ¿verdad? Esta otra que está atrás ya se las enseñé el otro día. Vienen siendo de 30 dólares esa. Esta es de 20. Pero no creo que es marca reconocida. Blancherita. De Jessica Simpson. Es así, pequeñita. Qué bonita, ¿verdad? De 13 dólares. Y aquí tienen otra Steve Madden. Así. De 35 dólares. Vean esta que me acabo de encontrar aquí. 20 dólares por ella. Es SeaCoin. Y es Beach Tote. O sea, un tote de playa. Vean qué bonito. Este abre de aquí. Tiene el compartimento ahí. Cierra ahí. Ojalá y lo trajeran en otro color. Como en un negro. O un café oscuro. Aquí tenemos uno descontado. Que estaba a 30. Lo tienen por 21 dólares. Es de la marca Nine West. Igual cierra con un botón ahí. Y aquí tenemos estas que son de 43 dólares. Les platico que el día de hoy se rebajó. Como es lunes de rebajas. Que se me olvidó decirles al principio del video. Se rebajó, mis amigas, todo lo de mujer. Todo lo de señoras. Y todo lo de juniors. Que viene siendo de señoritas. Y todo el departamento de niños. También se va a rebajar. Así que ya saben. Si quieren venir a echarse una vueltecita. A ver qué se encuentran. Empezamos aquí en extra pequeño. Con este. De la marca Calvin. En solamente 11 dólares. Original era de 20. Hubo cosas muy bonitas. Esta también. True Religion. Ven qué bella. Tiene como brillitos ahí. No sé si alcanzan a apreciarlo. Esta era de 13. La tienen por solamente 9. Aquí tienen otra muy bonita. En 9 dólares. Esta es así. Se me figura que va a estar bien cómoda. Ya nada más. Como de tie-dye. Para la casa. Una Tommy Hilfiger en 10 dolaritos. Esta precio original de ella. Era de 15. Aquí tienen estas. Que se me hicieron bonitas, mis amigas. Se sienten como que están bien hechicitas. Vean. La marca de ella es We the Free. Parece que dice. Y es de 5 dólares solamente. Original era de 6. Y aquí tienen otra de la marca True Religion. En 9 dólares. Michael Kors. De 14 dólares. Y este es un chalequito. Igual de la misma marca We the Free. Parece que eso es lo que dice, mis amigas. De 5 dólares. Vean. Tiene studs en todo el chaleco. Aquí tienen un brasier para hacer ejercicio. En 5.50. Precio original de él. Era de 8. Me encantan todos esos tirantitos que tienen en la parte trasera. 5.50 por esta. De la marca Gap. Está llegando bastante. Que está en 5 dólares. Precio original era de 6. 5 dólares por esta. Suetercito. Con sus botoncitos ahí. Esta es Petite, mis amigas. Todo lo que vean en etiqueta naranjada es Petite. Quiere decir que es para una mujer más pequeña. ¿Ok? Así que no vayan a agarrar camisas de estas porque no les van a quedar a ustedes. 9 dólares por esa. Les digo porque a mí me ha pasado. Aquí tienen otra que estaba 14. Y la tienen por 10. Pero creo que este es como un swimsuit top. O sea, la parte de arriba de un traje de baño. Windbreaker. También un extra pequeño. Es de 28 dólares. Precio original de 30. Y esta es marca Columbia. O Columbia. Otro igual. ¿Qué creen? Había una Michael Kors. Y creo que ya se la llevaron, mis amigas. Es que son ofertas buenísimas. Por ropa súper, súper buena marca. Esta es Anne Klein. En 17. 13 dólares por este timing. ¿Ven qué bonito? El saquito para la oficina o para salir. Michael Kors. Estas están un poquito diferentes. Vean su moñote que está ahí. Y es de 12 dólares. Precio original era de 20. Todas estas rebajaron. Las verdes. Y también mire que todas las True Religion bajaron de precio. Esta se me hace como que va a estar muy cómoda. Es de la marca Anne Klein. Y es de 10 dólares. Precio original era de 15. Ya llevo yo una para mí. Me imagino que para andar en la casa va a estar súper rodita. Porque sueltecita. A-U-W en 10 dólares. Música Música ¡Gracias! En tamaño mediano tienen estas chamarritas color amarillo, vean estas eran de 60 dólares, las tienen por solamente 36 dolaritos Y tienen sus botones al frente, sus amarraderas en la parte trasera, precio original de ellas 150 dólares mis amigas Rebajonon, hay dos de esas, oh vean, estas chamarras andan clavando una pasta de dientes Ok, vamos a seguirle, Mark of New York en 10 dólares ¿Cómo está esta cosa? Creo que es sueltecita de arriba ¿verdad? y tiene una blusita en la parte de abajo Está bonita, está algo diferente Mark of New York en 10 dólares, en mediano también, es como cuero mis amigas Claro, es piel sintética Ralph Lauren, vean esta está bonita, me gusta el color ¿Cómo le hago para que la vean toda? ¿Verdad que el corte está muy bonito? Este es en tamaño mediano, parece que hay varias de ellas Etiqueta anaranjada, quiere decir que es petite Así que si son chiquitas ustedes, esta les quedaría perfecta Tienen dos, tres, chalequito en 7 dólares, original era de 10 Calvin De 15 dólares, original esta era de 25 Está un poquito gruesa, 8 dólares por esta Y la marca es French Connection Suetercito también, oh no le había mirado las mangas, vean nada más eso Y aquí tenemos esta, esta en verde, 10 dólares Otro sequito, este me gusta más Este es de 11 dólares Otro Ralph Lauren Que es de 17 Muy bien, muy bien True Religion En 9 dólares Esta bebé se me hizo bonita, 6 dólares por ella Precio original era de 11 Y otra bebé en 7 Puma En solamente 9 Y las Tommy's pero también son petite Mis amigas Otra igual Bueno, vamos a ver los pantalones Vine al tamaño 10 o mediano De chorecitos y pantalones Estos son de 7 dólares Eran original de 10 De la marca Lee Oh, mini falda Pero mini, mini Esto es de 7 dólares Original era de 10 Dice que estira mis amigas Pues para donde vestir Esta tan pequeñita, verdad 10 dólares por estos Que son Lark and Grey Son así Y aquí tienen otros De la marca Mark of New York Estos están en solamente 13 dólares Y son sueltecitos Calvin En 17 Pero ese color Está totalmente diferente 10 dólares por estos Que eran original de 14 Eran otros sueltecitos En 7.50 Y aquí tenemos Madison 89 En 10 dólares Que son así 8.99 por estos Jones of New York En 11 Estos en rojo Prendido Mis amigas Solamente 14 dólares También son tamaño petite Y son De esos que van arriba Del tobillo O pescaderos Como les dicen ustedes Sabrina Lauren Shores en 5 dólares Que también son En tamaño 10 Y son petite Estos otros cortos En 9 dólares Muy bien hecha La ropa Mis amigas De jeans También Muy buena marca Yo la uso 11 dólares por estos Oh y está bien Oh no Pensé que estaba manchado Pero creo que era la sombra Vean estos Estos están bonitos Son de solamente 6.50 Y la marca de ellos Estos son amplios De la parte de abajo Otro Sabrina Lauren En 7.50 Markham New York Se siente cómoda La tela Como que va a estirar En 13 dólares Y a ver Esta faldita Que es un Shorts Creo que les dicen Squorts Si no estoy equivocada Ven que bonito Me gustó ese Para hacer ejercicio En 11 dólares Y Jessica Sensen Mis amigas Hay de todo Muchísima ropita En rebaja Ah las falditas Estas falditas Se me había olvidado Son de la marca Calvin En 13 dólares Precio original de ellas Eran de 20 Y aquí las tenían En la tienda original En 50 Qué bonitas ¿Verdad? Me gustaron Estas van bien pegaditas Al cuerpo Ok mis amigas Nos vamos Que el eterno Me las bendiga Ya saben que Si quieren algo Mándenme un mensajito Por Whatsapp Y ahí nos ponemos De acuerdo Ok Tomies en grandes Y son de 10 dólares Otros tomies En 10 dólares También Y tamaño grande Bueno Nos vamos Hasta mañana Adiós